Usach en los Juegos Olímpicos Una cobertura especial de Diario y Radio Usach con las alternativas de París 2024 Ya son las 10 de la mañana con 32 minutos y ya está junto a nosotros Fabián Escobar periodista de Diario Usach para hacer la revisión no solamente de la jornada de París 2024 que estamos viviendo sino que también para hablar un poquito de lo que fue este oro de Francisca Croveto el día de ayer en el tiro esquí puntos que vamos a estar abordando con Fabián el día de hoy ¿Cómo estás Fabián? Muy buenos días me imagino que feliz después de lo que tuvimos el día de ayer ¿Cómo le va Rodrigo? Feliz, contento al igual que la mayoría yo creo de los chilenos, las chilenas que siguieron ayer un día histórico porque de esto se va a hablar por muchos años más como uno se preguntaba ¿Dónde estabas tú cuando jugó el Nico con Fernando González en la final? Va a pasar exactamente lo mismo, donde estaban el 4 de agosto del 2024 cuando Francisca Croveto obtiene la primera medalla de oro para una mujer deportista chilena y pone fin a una sequía importante de largos años, casi dos décadas Desde Beijing 2008 Exactamente, que no teníamos una medalla Pues bien, fue Francisca Croveto entonces quien puso el nombre de Chile en lo más alto ayer en una actuación magistral una definición de infarto Sí que nos tenía a todos con los nervios de punta Oye, vamos a hablar en detalle de aquello pero antes a la hora de hablar también de lo que está pasando hoy día Fabián en los Juegos hay desempeños que se están desarrollando hace poquito y que tienen que ver con la lucha grecorromana donde Yasmany Acosta disputó un combate y tuvo un buen resultado Así fue porque el representante chileno en la categoría sobre 130 kilos accedió a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras eliminar a Kirill Milov, búlgaro Y al pasar el empate entonces el luchador nacional se enfrenta en la próxima ronda que es en las próximas horas ante un luchador de Turquía o Egipto Así que una noticia positiva siguen llegando noticias positivas desde París para el Team Chile en este caso en la lucha grecorromana con Yasmany Acosta en la categoría 130 kilos Exacto, Yasmany Acosta además un nombre que también se está mirando con bastante atención ahí estamos también con imágenes que nos están siguiendo en nuestra señal online de video con lo que fue el desempeño entonces del representante de Chile y ya lo decíamos, no es extraño o descabellado pensar que puede conseguir alguna medalla o un diploma olímpico Sí, claro, ahora ya no se nos abrió el apetito empezamos a ver las medallas en cualquier lado y que paso a paso con Yasmany Acosta es una de las potenciales, buenas participaciones que se tiene esperanza en este luchador 130 kilos la verdad es que es en una competencia bastante reñida y exponente muy buenos en esta categoría pero al menos sorteamos la primera etapa y ahora se espera que su rival salga desde la lucha entre un turco y un egipcio así que ahí vamos a estar atentos a la suerte de nuestro compatriota Exacto, hay imágenes además que nos comparte difusión del Team Chile y que hemos estado también entregándole durante otros días Vámonos con Francisca Crobeto, Fabián las emociones que se generaron el día de ayer y que viene a completar un ciclo pero fundamental Fue campeona Panamericana acá en Santiago en los Juegos el año pasado donde tú además tuviste la oportunidad de estar ahí haciendo también estos informes para radio y el día de ayer haciendo historia ya lo decías tú, había sido Marlene Ahrens quien había conseguido una medalla en Melbourne en 56 una medalla de plata y de ahí en adelante no habíamos tenido una deportista chilena que se subiera al podio y lo hizo de mejor manera Francisca llegando al oro Fue una jornada gloriosa para Francisca Crobeto y para el deporte nacional porque ayer en una definición de infarto la representante chilena se enfrentó a la británica Amber Howe Rutter y la derrotó con una definición que iban al final de a dos platos iban de a dos platos y definiendo, definiendo la británica rompía, apuntaba, no sé cuál es el término técnico no vamos a decir lo más coloquial rompía sus dos platos y la chilena iba detrás entonces le iban metiendo un poquito de presión hasta que al final se le fue un poco apretando el brazo a la británica empezó a fallar y nuestra compatriota pudo apuntar a los dos platos y quedarse así con la medalla de oro no fue una final fácil, tuvo incluso algunas polémicas porque la británica reclamó en el último, en los últimos tiros y eso generó cierta confusión también en algunas transmisiones en la transmisión oficial de Chilevisión, digámoslo que al igual que todos los que estábamos siguiendo a esa hora la transmisión oficial, no sabíamos si le habían dado los dos platos o no a la británica los jueces le dieron solo uno y nuestra representante Francisca Crobeto entonces al apuntar a los dos obtuvo esta medalla y también que llamó la atención que Francisca Crobeto en el momento no fue tan efusiva le dio la mano, le dio un abrazo y después como que se tomó el rostro y ahí como que dijimos, sí, ganamos eso pasa cuando los deportes muchas veces no son tan masivos la mayoría de las personas no tenemos conocimiento y bien ahora ojalá sea masivo este deporte que ya también le había dado varias medallas a Chile nos ha pasado de que cuando tenemos éxitos grandes en un deporte en nuestro país empiezan a aflorar entonces los intereses por practicarlos pasó en su momento con el tenis, me recuerdo con el triatlón en algún momento, así que me da la impresión de que aquí nos vamos a encontrar con una situación similar oye Fabián, te parece si escuchamos algunas de las declaraciones de Francisca Crobeto tuvo unas declaraciones inmediatamente después de ganar la medalla se recordó de Nicolás Mazú, de que nada es imposible lo trajo a colación a propósito de su triunfo pero después ya más reposada después de haber hecho la celebración haberse subido al podio también hizo unas declaraciones ¿te parece si las escuchamos y las vemos? Escuchemos, ¿qué dijo Francisca Crobeto? Sí, la verdad que decir que esto es solo mérito mío sería mentir cada persona que me ha acompañado en los últimos 20 años tiene un pedacito de esta medalla de oro desde las instituciones deportivas al plano olímpico, comité olímpico, ministerio la federación y todo mi equipo técnico mi entrenador, preparador físico, psicólogo, psicóloga pero también de mi familia que apostaron en esa niña, en esa Francisca que a los 14 años soñó que uno juega olímpico a mi papá, a mi mamá que me apoyaron a dejar la universidad y a creer en que uno podía ser en Chile una deportista de alto rendimiento y que esa fuera tu profesión y agradecerle a toda mi familia que nunca dejaron de creer en este sueño Lo último, los otros deportistas del Team Chile los que estaban acá en París, en la Villa los que están en Chile también están todos muy contentos por ti no sé si les quieres mandar algún mensaje y decirle que los admiro a cada uno de ustedes que han sido unos referentes para mí entreno la parte física en el CAR a veces en el CEU y veo como cada uno de ellos a pesar de estar lesionado de estar recién operado de alguna lesión o de haber tenido una mala competencia se levantan día a día para seguir entrenando para perseguir sus sueños y se los dedico a usted para que se den cuenta que nada es imposible y que aprendan a levantarse de cada dificultad y que trabajen que no dejen nada al azar Importante, varios puntos de estas declaraciones Fabián uno, lo que tiene que ver con el proceso y todos los que estuvieron involucrados ella dice aquí participaron muchos su familia, su entorno psicóloga, entrenadores en fin hay un proceso que se llevó durante mucho tiempo lo dejó también bastante evidente luego de ganar el oro Panamericano y a mí se me vino de inmediato también a la memoria una conversación que tuvimos con Crobeto acá en la radio hace 10 años exactamente el año 2014 cuando además era dirigente de los deportistas de alto rendimiento donde también daba cuenta de aquello la importancia de poder ir acompañando estos procesos ya los deportistas y que tienen ahora el resultado claro con una medalla de oro es muy relevante lo que se plantea en cuanto a los procesos y que no siempre son bien llevados en nuestro país Claro, y hace también enfasis en la ayuda o en el plan estatal también sobre los deportistas mucho se critica y se dice que los deportistas acá en Chile no tienen apoyo probablemente no tienen el apoyo suficiente como lo tienen grandes potencias pero sí si hay un plan olímpico si hay un plan oficial detrás de cada uno de estos deportistas y así lo hizo notar Francisca Crobeto que como tú decías también es muy involucrada desde la organización de los deportistas entonces también hizo reconocimiento a eso y reconoció también hizo un reconocimiento a lo que hacen el resto de los deportistas porque en el fondo esta medalla si bien se la cuelga ella individualmente también es una medalla que va para el deporte chileno tuvimos que pasar 16 años exactamente para que Chile subiera al podio así que es bastante interesante las declaraciones de Francisca Crobeto que fíjese Rodrigo justo cuando ya recibió la medalla recibió incluso el llamado del presidente Boric exactamente que fue quien la llamó y la felicitó y la invitó a la moneda así que va a ser una bonita instancia para ir a recibir a esta campeona olímpica exactamente tal como ocurrió en su momento con Masú y con Fernando González que también estuvieron en aquella época hasta Ricardo Lagos en la moneda y también fueron recibidos en Palacio quiero además ya que apuntabas también al tema del apoyo el respaldo recordemos que existen las becas ProDAR están también los premios a los logros que también se entregan a quienes tienen buenos resultados de seguro también lo va a tener Francisca Crobeto son estas subvenciones que entrega el Estado pero también es importante ver cómo vamos proyectando en el tiempo cada uno de esos apoyos a propósito de los resultados y tomando en cuenta de que también son disciplinas no tan masivas de repente el tenis tiene diferencias porque hay también otro tipo de financiamientos detrás muchas veces son los propios deportistas también o las propias familias pero hay otros deportes donde también nos encontramos con situaciones difíciles de sacar adelante de ahí la importancia de tomarse en serio lo que es el apoyo estatal a los deportistas así ha sido entonces y en la historia olímpica la historia dorada que escribe Francisca Crobeto y que la posiciona como la primera mujer medallista de oro la segunda mujer medallista olímpica luego de lo que hizo Marlene Ahrens en el 56 y hablando de apoyo hablando de dinero porque Francisca Crobeto obtuvo la gloria eterna no la vamos a olvidar nunca más eso no lo vamos a olvidar nunca se inscribió se inscribió en los libros va a ser ella un referente entonces para siempre de las grandes mujeres chilenas pero también uno se pregunta cuánto cobra cuánto gana un deportista una deportista chileno que está en los Juegos Olímpicos de París por tener alguna medalla es una nota que tenemos en diariosach.cl que también ya está en nuestras redes sociales y según lo informado por el diario La Tercera la oriunda de San Miguel obtuvo 800 UTMs eso es lo que está en la legislación chilena que establece el monto entonces 800 UTMs por la medalla de oro esto quiere decir a la actual conversión son 52 millones de pesos más o menos un poquito más 52 720 eso es lo que obtiene un medallista de oro o una medallista de oro en nuestro país ¿qué pasa por ejemplo si alguien obtiene alguna plata? eso equivale a 40 millones de pesos y el bronce es de 28 millones de pesos también también hay un premio hay un porcentaje un reconocimiento monetario para las deportistas que obtengan un diploma olímpico por ejemplo fue el caso del ciclismo BMX de Macarena Pérez que ella obtuvo 50 UTMs es decir 3 millones de pesos así que no solo en la gloria eterna también hay un importante incentivo económico para Francisca Croveto por obtener esta medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 eso entonces con esta alegría que vamos a mantener durante toda esta semana durante semanas durante todo el año se va a hablar para siempre sí de todas maneras así que enhorabuena y también señalar este triunfo de Francisca Croveto pero siguen los Juegos Fabián y seguimos con competencia estábamos hablando de Yasmania Costa pero también hemos tenido resultados en otro ámbito el atletismo ha estado con distintas actividades y sin ir más lejos Martina Bail tuvo su ronda de clasificación por los 400 metros así fue así fue es una de las grandes esperanzas del deporte chileno después de lo que realizó especialmente en los Juegos Panamericanos el año pasado acá en Santiago donde ganó precisamente esta competencia Martina Bail se presentó a competir entonces en la instancia de clasificación y se clasificó en el puesto número 4 quedó cuarta en su serie lo que le sirve para instalarse en una nueva serie de repechaje entonces fue una buena instancia para la chilena que lamentablemente en su hit hubo una partida en falso y eso la complicó porque ella misma lo narró lo relató dijo fui yo pensó que había sido ella porque incluso había sentido que había salido muy bien lo calificó como la mejor partida de su vida y dijo fue tan buena que debe haber sido falsa pero no había sido ella entonces en los primeros metros de la partida buena lamentablemente tuvo algunos problemas y como que estaba media desconcentrada pero le sirvió para llegar en el número 4 con un cronómetro de 51 segundos 15 centésimas entonces eso fue lo que obtuvo la deportista chilena que ahora ya va a entrar entonces a participar mañana en la nueva fase de repechaje para un lugar en las semifinales exacto así que todavía hay esperanzas en lo que tiene que ver con la participación de Martina Bail en este caso en los 400 metros planos hemos estado siguiendo con atención a los primos Grimald Fabián y estamos también a la expectativa de lo que va a ser su encuentro ante la dupla de Qatar en busca de seguir avanzando sí porque los primos Grimald este fin de semana tenían que jugar a un repechaje y tuvieron entre comillas la fortuna porque la fortuna tienen que estar ahí clasificados fueron segundos y clasificaron porque la pareja de Canadá lamentablemente uno de sus integrantes se lesionó y debió abandonar esto permitió que la dupla ni transpiraron decían ni transpiraron la dupla chilena logró entonces instalarse en los octavos de final de París 2024 y va a enfrentarse a partir de las 16 horas de Chile en la noche ya de París frente a la pareja de Qatar que son Sheriff y Admen entonces la ronda de los 16 mejores por una clasificación que podría ser histórica taxi claro porque ya estuvieron en esta instancia y recordaban que ya se enfrentaron a esta dupla los Qataríes hace unas semanas atrás y los derrotaron entonces ya está fresquito ya está fresquito ya los tienen como en la mira ya saben más o menos cómo se ve la estrategia y todo cambia el panorama en los Juegos Olímpicos pero hay al menos un antecedente positivo para los primos Grimal en París 2024 entonces a partir de las 16 horas más o menos puede ser un poquito más tarde incluso en horario chileno los primos Grimal entonces Marco y Esteban van a saltar a la arena y a los pies de la Torre Eiffel esta imagen impactante de la cancha del Volleyball Playa durante el fin de semana vi una llegada del ciclismo donde también el vencedor se baja de la bicicleta y empiezan a hacer el zoom out con la Torre Eiffel de fondo también ahí el despliegue audiovisual que están transmitiendo estos juegos le ponen su cuota de arte ese fue un ciclista belga que fue el que ganó la serie después de 6 horas y fíjese que bueno un detallito antes de llegar a la meta incluso en esa en esa competencia a 300 metros pinchó la rueda y tuvieron que cambiarle la bicicleta a 300 metros de un momento histórico y después al llegar a la Torre Eiffel al llegar a la meta tuvo más después de 6 horas de pedaleo se bajó y mortalizó su imagen en estos juegos olímpicos ahí mismo al otro lado de la Torre Eiffel entonces los primos Grimal van a salir a disputar su paso a los cuartos de final oye y con mucha satisfacción veamos el medallero olímpico porque ya no hemos inscrito como equipo como país veamos el medallero olímpico que por ahora lo encabeza China con 21 medallas de oro 52 en total le sigue Estados Unidos ya se metió ya se metió ya empezó el atletismo en natación lo dijiste el otro día en natación también obtuvo muy buenos resultados 72 en total 19 de oro Francia sigue firme en el tercer puesto con 44 medallas en total 12 de ellas de oro celebradas como las celebramos nosotros que Chile donde se ubica Chile en el lugar número 35 con una medalla de oro entonces una en total cero de plata cero de bronce la finalidad entonces de nuestra compatriota Francisca Croveto nos ubica en el puesto número 35 en la misma ubicación donde por ejemplo está Argentina y también está Ecuador así que los sudamericanos ahí comparten el puesto número 35 Chile en la mitad del medallero entonces con esta gran gran medalla que obtuvo Francisca Croveto ayer en el Tiroski exacto así que atentos a lo que se viene vamos a estar siguiéndole la huella a los primos Grimald y obviamente también a lo que se venga en el resto de las jornadas Fabián como siempre muchas gracias por el informe por los datos y por esta por contarnos también de esta alegría que vamos a mantenerla durante toda la semana nos reencontramos mañana ojalá con buenas noticias ojalá sigamos trayendo buenas noticias del Team Chile desde París es la idea muchas gracias Fabián gracias a todos gracias a todos Gracias.